Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Toluca FC realiza acción anti-fair play contra Atlético San Luis en la Liga MX Femenil. Las Diablas Rojas del Toluca están en el ojo del huracán al ser las protagonistas de una acción anti-fair play durante el juego correspondiente a la jornada 6 en la Liga MX Femenil en contra del Atlético San Luis. En las redes sociales hicieron viral el video donde se aprecia como la portera de las Potosinas, Estefany Jiménez, en su intento por controlar el balón con sus botines y un paso en falso y terminó sobre el terreno de juego con un fuerte dolor en la rodilla. Pero el conjunto mexiquense no le importó la situación de su rival y con la portería abierta terminaron anotando el gol en el minuto 32 para el 1-0, desatando las molestias y el enojo de las futbolistas del Atlético San Luis. Pese a la reprobable acción, el juego se reanudó con normalidad y terminó con un empate a dos goles entre el Atlético San Luis y las Diablas Rojas del Toluca en la jornada 6 de la Liga MX Femenil.